Howard Marks es uno de los inversores más reputados a nivel mundial. Es el cofundador y copresidente de OAC3 Capital Management y el autor de The Most Important Thing. Algo destacable son sus cartas. Acostumbra a publicar su famosa carta anual para inversores donde revela sus estrategias de inversión y su visión de la economía. En este vídeo, por lo tanto, voy a analizar su última carta, recientemente publicada y llamada Lo que no importa, donde veremos la opinión de Howard Marks sobre diferentes aspectos, como intentar predecir eventos macro, la mentalidad del inversor, la volatilidad y el riesgo o, por ejemplo, cuándo invertir en un fondo de inversión. Como digo, este artículo se basa en, como dice Howard Marks, lo que realmente importa o debería importar para los inversores. La carta se divide en diferentes secciones. Cada sección trata un concepto muy importante para Howard Marks y, según él, estos conceptos actualmente para muchos inversores tienen más importancia de la que realmente deberían tener. El autor aquí opina que la mayoría de inversores no puede conseguir retornos por encima del mercado intentando predecir eventos, sobre todo macroeconómicos, a corto plazo y que, por lo tanto, deben dar una menor importancia tanto si son análisis propios como si son análisis de profesionales ajenos. Por lo tanto, para él, estas variables como intentar predecir ahora los tipos de interés o la inflación carecen de sentido o no tienen tanta importancia como realmente muchos creen. En la carta considera un ejemplo. En respuesta a los primeros temblores de la crisis financiera global, la Fed comenzó a recortar los tipos de interés en el tercer trimestre de 2007, como podemos ver. Luego se redujeron a cero a finales de 2008 y se dejaron ahí durante siete años. A finales de 2015, prácticamente, la única pregunta que recibió Howard Marks era ¿Cuándo ocurrirá el primer aumento de tipos? Él siempre respondía de la misma forma y decía ¿Qué importa? Si te digo que van a subir en febrero y después cambio mi opinión y te digo que van a subir en mayo, ¿Cómo va a cambiar tu estrategia o qué vas a hacer de manera diferente? Si todo el mundo ya sabe o anticipa que van a subir las tasas de interés, ¿Qué diferencia va a haber si lo hacen un mes u otro, según Howard Marks? En resumen, lo que dice aquí el inversor es que todas estas extrapolaciones, estimaciones, están basadas en consensos y normalmente, la mayoría de veces, se cumplen y no cambian. Entonces, estas expectativas, al ya ser esperadas, no son rentables para un inversor. Porque, como decimos, todo el mundo ya espera eso. Por otro lado, los eventos que realmente pueden ser muy rentables son aquellos que representan desviaciones muy elevadas respecto a lo que se esperaba. Por ejemplo, que ahora no se suban los tipos de interés 50 puntos básicos, 0,50, sino que se suban un 3% de golpe. Ese cambio tan drástico y no esperado por el mercado, sí que ejerce o provoca movimientos muy grandes en el mercado y si estás posicionado a favor de estos, pues puedes tener una gran rentabilidad. Pero eso sí que son difíciles de hacer y de implementar, porque, como decimos, son no esperados. Howard Marks dice lo siguiente. Estas son algunas de las razones por las que la mayoría de las personas no pueden predecir el futuro lo suficientemente bien como para producir un rendimiento superior de manera repetitiva. En la carta también menciona un tema recientemente comentado por Bruce Karsh con respecto a una de las principales razones por las cuales es muy difícil obtener un beneficio a corto plazo. Y es que es muy difícil saber qué expectativas respecto a los eventos ya están incorporadas actualmente en el precio de los valores y de los activos. Aquí vemos un gráfico de J.M. Morgan donde se nos indica la estimación o las diferentes estimaciones de los tipos de interés hasta 2026. Esto, pues por ejemplo, ya se podría decir que está descontado en el mercado o por lo menos las estimaciones a un año vista en el corto plazo. No obstante, como digo, un movimiento inesperado muy agresivo tanto a la alza como a la baja de los tipos, algo no esperado, provocaría movimientos también agresivos en los demás valores y activos. Otro error muy común es pensar que la caída o la subida de una acción, por ejemplo, es consecuencia de un mal o buen evento. Que los eventos favorables conducen a un aumento de los precios y que los negativos conducen a una caída. Esto puede ser correcto a veces, pero a veces también puede ser algo erróneo. Os pongo dos ejemplos. Primero tenemos el ejemplo de Games Workshop bajo el tíker GAU que recientemente subió un 16% en tan solo un día debido a la noticia de que Henry Cavill iba a protagonizar una nueva serie dentro del universo de Warhammer, que es la IP de Games Workshop, y va a ser producida por Amazon. Esto obviamente va a ser positivo porque va a dar mucha más publicidad, mucha más visibilidad al universo y por lo tanto puede reportar grandes beneficios los próximos años. Entonces eso se descuenta en el precio y para mí es correcto, esa subida de precio es correcta. Después, por ejemplo, tenemos ACA Technologies bajo el tíker ACA, una acción que ya fue opada hace algún tiempo, pero que, por ejemplo, podemos ver como durante un tramo bajó por debajo de 20. Cuando el equipo gestor en ese momento anunció que se iba a hacer una ampliación de capital por encima de ese precio, por encima de esos 15-16 euros a los que cotizaba. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que el equipo gestor iba a hacer una ampliación de capital, que es algo que se ve negativo en el mercado porque diluye a los demás accionistas, creas más acciones, por lo tanto, normalmente los precios de las acciones caen, pero en este caso cayeron por debajo del precio al que iban a hacer esa ampliación, lo cual carecía de sentido y es un ejemplo erróneo de que una noticia, en este caso negativa, baja a un nivel que no tiene sentido. Por lo que hay muchas veces que un evento no se mide como positivo o negativo por sí mismo, sino que se compara con lo que realmente se esperaba. Juan Mars dice, los eventos macro y los altibajos de las fortunas a corto plazo de las empresas son impredecibles y no necesariamente indican o son relevantes para las perspectivas a largo plazo de las empresas. Se les debe prestar tan poca atención. Y es que realmente para saber estas cosas debemos profundizar y analizar muy bien las compañías. Un buen ejemplo es Meta. Facebook recientemente ha sido muy criticada por muchos inversores por esa inversión, esa masiva inversión en el metaverso que ahora mismo no produce beneficios. Y en bolsa ha caído mucho. Una de las principales razones ha sido esta, ya que hay muchos inversores que no confían en que esto vaya a ser rentable, porque no ha analizado profundamente la compañía. Y no sé si realmente esa inversión en los próximos años realmente puede generar grandes y altísimos beneficios para la empresa. Por lo que lo que hoy son pérdidas se pueden convertir en altos beneficios futuros. Y no sé si esas bajadas son justificadas o realmente no. ¿Qué explica esto? Debe ser el hecho de que a corto plazo los altibajos de los precios están mucho más influenciados por los cambios en la psicología de los inversores que por los cambios en las perspectivas a largo plazo de las empresas. Ahora pasamos a la siguiente sección. Lo que no importa, la mentalidad de trading. Durante los años, Howard Marks en sus artículos, en sus cartas anuales ha incluido muchas conversaciones con su padre y algunos chistes que el padre de Howard Marks hacía en los años 50, 60. Y en esta carta compartió el siguiente, que es una conversación entre dos amigos que se encuentran en la calle y Joe le pregunta a Sam Oye, ¿cómo vas? A lo que Sam responde Acabo de recibir una lata de sardinas geniales. A lo que Joe responde Genial, me encantan las sardinas Tomaré un poco ¿Cuánto es? Sam le dice 10.000 dólares la lata Joe dice ¿Qué? ¿Cómo una lata de sardinas puede costar 10.000 dólares? Sam responde Estas son las mejores sardinas del mundo Fueron atrapadas con red no con anzuelo Deshuesadas a mano y envasadas en el mejor aceite de oliva virgen extra Y la etiqueta fue pintada por un artista conocido Son una ganga a 10.000 dólares Joe responde y dice ¿Pero quién comería sardinas de 10.000 dólares? Este es un gran ejemplo y Howard Marks lo ha compartido con todos los inversores para que veamos la diferencia entre negociar acciones y poseer acciones Cuando nosotros compramos una acción muchos inversores lo ven como simplemente eso una acción que se puede intercambiar y la pueden comprar más barata y vender más cara Pero realmente lo que nos dice Howard Marks es que cuando compramos una acción compramos un negocio una parte de un negocio Y como dice Buffett las personas que compran acciones deben considerarse socios del equipo gestor o de los propietarios de esa empresa ya que compartimos los mismos objetivos y es que la acción y la empresa vaya bien en bolsa y aumente beneficios Y en el ejemplo que pone el padre de Howard Marks estas sardinas pierden su objetivo principal su razón de ser y pasan a ser un medio de intercambio Después también como vimos hace un par de vídeos un par de semanas en el canal analizamos un artículo de Fidelity y vimos que realmente la inactividad es muy favorecida para los retornos De hecho os voy a dejar el vídeo aquí arriba por si tenéis curiosidad Y quiero recordar que en este estudio del 92 al 2012 los inversores medios recibieron un retorno 3 puntos porcentuales por debajo del SP500 en este caso por su excesiva actividad en las carteras ya que la media de posesión de una acción en cartera era de 6 meses Aquí podemos ver el gráfico como la tendencia ha sido totalmente bajista desde los años 60 y 70 y de 8 años de media que los inversores incorporaban una acción hemos pasado a 5-6 meses actualmente Cuando estamos invirtiendo en una acción por menos de un año por ejemplo la mantenemos menos de un año no estamos participando en el negocio y esperando que ese negocio vaya bien en un futuro y reporte más y más beneficios sino que estamos intentando adivinar las noticias y los eventos a corto plazo que puedan favorecer el precio de la acción de esa compañía y a cómo van a reaccionar las personas basándose en esa información a corto plazo Como vemos en este estudio este tipo de comportamiento acaba teniendo un mal resultado y en este caso para poner números es de 3 puntos porcentuales por debajo del SP500 por lo que aquí podemos extraer una conclusión y es que para conseguir esos resultados lo mejor es no hacer nada invertir en un fondo indexado en el SP500 y obtener esos 3 puntos porcentuales más y conseguir por lo menos el retorno de la media del mercado cada vez que se negocia una acción un lado está equivocado y el otro correcto pero si lo que está haciendo es apostar por las tendencias en popularidad y por lo tanto la dirección del precio se mueve durante el próximo mes trimestre o año ¿es realista creer que tendrá razón con más frecuencia que la persona del otro lado? Pasamos a la siguiente sección lo que no importa la volatilidad para Howard Marks y también para inversores como yo mismo la volatilidad no equivale a riesgo y esto lo he comentado muchas veces en el canal se define riesgo como la probabilidad de obtener un mal resultado y la volatilidad en el mejor de los casos puede llegar a ser un indicador de la presencia del riesgo pero realmente la volatilidad no equivale a riesgo por eso también existe una crítica al cálculo del coste del equity el coste de los accionistas cuando hacemos un descuento de flujos de caja para calcular el WAC ahora no voy a entrar en esto pero tenéis aquí la imagen con el cálculo y vemos que la B que es la beta lo que nos dice la beta en resumen es cuánta volatilidad tiene por ejemplo una acción respecto a la media del mercado por ejemplo si es de 1 tiene la misma volatilidad si la acción tiene una beta de 2 tiene el doble y si está por debajo de 1 tiene menos volatilidad que el mercado pero esto como digo no quiere decir que haya más o menos riesgo y es que académicamente es correcto como vemos en la fórmula se interpreta a partir de esta beta y si una beta es más elevada como en esta fórmula se está representando o se está añadiendo como una proxy una aproximación al riesgo el coste del equity o de los accionistas será más elevado porque le pediremos más retorno a más riesgo cuando realmente esto no es correcto también existe el siguiente ratio que es el Sharpe Ratio que también se utiliza mucho como medida de la rentabilidad ajustada al riesgo es decir vemos que es la relación entre el exceso de rendimiento de una cartera que sería el numerador que es la parte de rendimiento que supera el rendimiento de los bonos o de las letras del tesoro que sería el activo libre de riesgo dividido por la volatilidad del propio portafolio de la cartera es decir es el retorno del portafolio menos el retorno libre de riesgo que puede ser de un bono a 30 años estadounidense partido por la desviación estándar cuanto mayor sea este ratio mayor será la rentabilidad ajustada por riesgo y es que realmente en el sector se utiliza mucho incluso en OAC3 Howard Marks lo utiliza porque no existe ningún otro dato con el que podamos medir esto a nivel cuantitativo pero este ratio también es imperfecto ya que como hemos visto en el coste del equity o de los accionistas aquí también se está midiendo respecto a la volatilidad y eso no equivale a riesgo y esta despreocupación de la volatilidad la ejemplifica Howard Marks con un activo el cual le gusta mucho y con el que comenzó a trabajar en los años 70 finales de los 70 que eran los bonos de alto rendimiento o los bonos high yield en un bono el riesgo real es el incumplimiento contractual o lo que sería el riesgo de quiebra o de incumplimiento de esa promesa ahí no importa reducir la volatilidad el riesgo real es ese incumplimiento ¿por qué no importa esa volatilidad? porque los bonos los pagarés y préstamos son promesas contractuales y que al final del periodo acostumbran a tener una devolución o un reembolso del capital la mayoría de veces cuando compras un bono por ejemplo que da el 8% anual vas a obtener ese retorno durante su vida independientemente de la volatilidad ¿por qué dice esto? porque si un bono baja de precio tendremos la oportunidad de reinvertir los pagos durante ese cupón a un interés superior al 8% es decir si yo tengo un bono de 100 dólares a un 8% me va a pagar 8 dólares cada año y yo esos 8 dólares los puedo seguir reinvirtiendo a ese 8% si el precio del bono baja a 90 o a 85 me seguirá pagando un 8% sobre el valor nominal de ese bono que son los 100 pero como ahora el bono lo he comprado a 85 o a 90 o al precio que sea pero por ejemplo inferior a esos 100 el interés real que estoy ganando esos 8 dólares sobre 85 o 90 es un interés más elevado que el 8% inicial y lo mismo al contrario si el bono fuera más caro obtendría un interés menor aún así la cuestión es que aquí aunque exista esta volatilidad el rendimiento sigue siendo el mismo reducir la volatilidad no es algo gratuito cuando tú reduces la volatilidad pues también estás reduciendo tu potencial retorno por ello normalmente muchos fondos que intentan minimizar esa volatilidad tienen retornos más bajos a no ser que seas un gestor muy bueno que genere alfa es decir que tenga retornos por encima del mercado y sea capaz de minimizar la volatilidad a la vez que superar al mercado lo cual veremos posteriormente en el vídeo no obstante como hay mucha gente que percibe esta volatilidad como riesgo pues poco a poco en el sector de la inversión sobre todo con la entrada de fondos institucionales los gestores a menudo tratan de contentar a estos inversores y de bajar la volatilidad esto pasó por ejemplo los 3 años posteriores a la crisis del año 2000 de las.com cuando muchos hedge funds de media tuvieron un muy buen retorno porque el hedge fund si no lo sabéis tiene la capacidad de estar largo corto o usar derivados y básicamente tienen libertad para operar como el propio hedge fund quiera el propio fondo de cobertura y a partir de ahí empezó a tener muy buena fama y muchos fondos institucionales empezaron a invertir masivamente en hedge funds pero como estos fondos institucionales tienen como premisa o quieren minimizar la volatilidad pues los hedge funds se tuvieron que adaptar y como resultado como podemos ver durante los últimos 18 años los hedge funds promedios entregaron una baja volatilidad que era lo que se deseaba pero estuvieron acompañados de rendimientos modestos de un solo dígito y por debajo del SP500 por lo tanto la volatilidad debería ser algo menos importante para los inversores y aquí os dejo una cita de Warren Buffett que comenta que preferimos un rendimiento irregular del 15% a un rendimiento suave del 12% los inversores que prefieren lo contrario que prefieren un 12 suave a un 15 irregular deben preguntarse si su aversión a la volatilidad es principalmente financiera o emocional pasamos ahora a ver lo que no importa hiperactividad aquí Howard Marr nos comenta que hay muchas veces que es mejor hacer menos que más y es que debido a estos cambios psicológicos y emocionales que tiene un inversor sobre todo a corto plazo hay muchas veces que hacemos más de lo que realmente deberíamos y además que operando más haciendo más operaciones pagamos más comisiones y estamos enriqueciendo a los brokers cuando yo era niño había un dicho popular no te quedes ahí sentado haz algo pero para invertir lo invertiría no te limites a hacer algo solo siéntate ahí y es que hay muchos inversores que tienen carteras con una diversificación excesiva muchas posiciones con muy poco peso y eso provoca que se tomen decisiones incorrectas sin convicción y sin una investigación adecuada porque pues al no tener un gran peso esa posición en la cartera y al poder perder poco dinero pues para qué hacerlo para qué tomarse el tiempo una noticia que impactó mucho a Howard Marr recientemente que es también lo que hablamos en este vídeo que os comento de Fidelity es que los mejores retornos que tuvieron las cuentas de Fidelity de 2003 a 2013 fueron de inversores inactivos o que estaban muertos debido a que no tenían estos sesgos y no cometían estos errores a corto plazo ni un excesivo movimiento o rotación de cartera además de que al no haber movimiento pues no pagaban comisiones y por lo tanto tenían un mejor resultado Howard Marr comenta que para la mayoría de inversores que no crean en la ineficiencia de mercado que es algo respetable pues que se indexen en el S&P 500 pero para aquellos que quieren generar alfa es decir obtener retornos superiores a los del mercado y quieren tener una gestión activa recomiendo lo siguiente estudiar empresas y valores evaluando cosas como su potencial de ganancias comprar a precios atractivos en relación con su potencial mantenerlos mientras la perspectiva de ganancias de la compañía y el atractivo del precio permanezcan intactos y hacer cambios solo cuando esas cosas no se puedan volver a confirmar o cuando surja algo mejor y después también nos dice esto que es bastante importante piense en el rendimiento anual del 10,5% del índice S&P 500 desde 1926 y en el hecho de que esto habría convertido un dólar en más de 13.000 dólares ahora a pesar de que el periodo fue testigo de 16 recesiones una gran depresión varias guerras una guerra mundial una pandemia global y muchos casos de agitación geopolítica con esto pasamos al último apartado que es una palabra especial para el cierre la asimetría para Howard Marks la asimetría es un concepto muy importante y cada año dice que le da más importancia como decíamos el alfa es el retorno que has producido por encima de la media del mercado si el mercado ha tenido un retorno del 10% y tú del 13% ese 3% es el alfa es decir le permite al inversor disfrutar de un potencial de ganancias desproporcionado con respecto al potencial de pérdidas él pone como ejemplo dos tipos de inversores el inversor agresivo y el inversor defensivo para el inversor agresivo cuando estamos en un mercado alcista lo más probable es que lo haga mejor que el mercado pero lo importante aquí es ver si cuando el mercado baja realmente es capaz de bajar menos que el mercado y en un inversor defensivo lo mismo pero al contrario cuando baja el mercado lo normal es que baje menos al tener menos volatilidad que el propio mercado pero la cuestión o la gracia lo que genera alfa es que en la subida sea capaz de subir más que el mercado por lo tanto para Howard Marks si un inversor no tiene esa simetría no genera alfa y por lo tanto no tiene sentido como inversor activo aquí tenemos por ejemplo un gestor que no agrega valor porque también se podría invertir en un fondo indexado y tener el mismo resultado incluso con tarifas y comisiones más bajas ya que en la subida hacen los dos un 10% y en la bajada un 10% los siguientes gestores tampoco agregan valor ya que el gestor b es simplemente un gestor sin alfa con una versión beta de 0,5 es decir que la volatilidad es la mitad de la del mercado el mercado hace un 10 arriba y el gestor b hace un 5 y el mercado pierde un 10 y el gestor b pierde un 5 el gestor c es un gestor sin alfa pero con una beta del 2 es decir del doble que el mercado una volatilidad mucho más elevada ya que con un 10 del mercado al alza sube un 20 y una bajada del 10 baja un 20 estos dos gestores a continuación el d y el e tienen alfa ya que exhiben esta asimetría ¿por qué? porque el gestor d podría describirse como un gerente agresivo con alfa porque logra un 170% de retorno cuando el mercado sube pero sufre solo un 120% de pérdida cuando baja y después el gestor e que sería defensivo con alfa tiene un rendimiento del 90% cuando el mercado está alza pero solo pierde un 30% de pérdida en un mercado bajista por lo que los clientes tolerantes al riesgo preferirían invertir con el gestor d y los aversos al riesgo preferirían el e por último aquí tenemos uno de los mejores resultados que podemos obtener aquí el gestor g está arriba en los mercados buenos en este caso tiene el doble de retorno un 20 contra un 10 del mercado y también en los malos es decir un menos 10 del mercado supone que el gestor consiga un más 5 y acabo con este párrafo de Howard Marks cuando lo piensa el negocio de inversión activa es en el fondo completamente asimétrico si el desempeño de un gestor no excede lo que se puede explicar por los rendimientos del mercado y su postura de riesgo relativa que se deriva de su elección de sector de mercado tácticas y nivel de agresividad simplemente no se ha ganado sus honorarios espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis podido reflexionar y aprender con esta carta este análisis de la carta de Howard Marks espero que os haya gustado mucho y recordad que os podéis suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejando un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores particulares también recordaros que os dejo aquí este vídeo que mencionaba anteriormente que es este análisis del informe del artículo de Fidelity en el que se comenta que los muertos tienen mejores rendimientos que los vivos y también siempre recuerda invertir con cabeza en el que se comenta en el que se comenta